Dime, dime, esto es lo que tú querías, yo soy fino, esto es trap de galería, tú eres un charro, Rocky de esquí, una porquería, yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbilla, tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía, los gastos de noche, facturo todo el día, tanta plata que, que me gusta.